Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirán. Mi amor es de verano, mi primer amor, mi amor es de verano, mi primer amor, amor es de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos y vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirán. Mi amor es de verano, mi primer amor, mi amor es de verano, mi primer amor. Víctor Luis Pequenol en el Prado Senior Club. Feliz Viernes. Feliz Viernes. Feliz Viernes. Feliz Viernes.